Frédéric Nisch alguna vez dijo, la vida sin música sería un error. Y un error hubiera sido que José Alfredo Jiménez no llegara a nuestras vidas, ya que él supo leer los corazones de los mexicanos y expuso como nadie el sentimiento de nuestro pueblo. Sus canciones han acompañado a varias generaciones en momentos de alegría, de tristeza y sobre todo, en el desamor. José Alfredo, conocido como el rey de la canción ranchera, también fue una figura del cine de oro mexicano. Y sus canciones fueron interpretadas por Pedro Infante, Jorge Negrete, Lucha Villa, entre muchos otros. Pero hoy vamos a hablar de su exitosa canción, Cuando sale la luna. Conocida popularmente como Deja que salga la luna, compuesta en 1954, que se encuentra en mi nuevo disco, Amor Pasado. Como dato curioso, Pedro Infante, el ídolo de México, fue el primer cantante en grabar esta canción. La razón es simple, eran compadres y José Alfredo se la cedió. Ambos dejaron un gran legado, tanto así, que son alabados internacionalmente. De esta historia y de esta canción, vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Leonel García y esto es Amor Pasado. José Alfredo Jiménez tenía un talento único para crear composiciones y a lo largo de su corta vida, compuso más de mil canciones. Sin embargo, lo más cañón es que nunca estudió nada de música y tampoco tocó ningún instrumento. Cuenta la leyenda que alguna vez compró una guitarra y estaba decidido a aprender a tocarla. Pero alguien cercano le dijo, José Alfredo, ya ni le muevas, si te sale a toda madre tus cancioncitas. ¿Qué tal que aprendes y no vuelves a pegar ni una? El pánico le entró, tiró la guitarra y nunca más en su vida le volvió a pasar por la mente a aprender algún instrumento. José Alfredo componía creando las letras de la canción en su cabeza y las acompañaba a veces con chiflidos y otras tarareando la melodía para que después un músico hiciera los arreglos. Sin lugar a duda, esto es prueba viviente de que uno puede lograr lo que quiera sin tener estudios o educación sobre el tema. Es el año 1954 y Deja que salga la luna se estrena. Deja que salga la luna Año de cosas curiosas, cotidianas y novedosas. Elvis Presley saca su primer sencillo para la Sun Records y el rey del rock and roll nace. Se presencia el segundo matrimonio de Marilyn Monroe con el beisbolista Joe DiMaggio, pero el inning duró muy poco y aquí unos meses después tenemos el segundo divorcio de la Monroe. Surgen los espías de rojo y se funda la KGB en Rusia. También se publica el tercer volumen de El Señor de los Anillos concluyendo la saga, dando consuelo a millones de futuros geeks y fans por muchas generaciones. En México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines inaugura las clases de las nuevas instalaciones de la ciudad universitaria. Goya, Goya, universidad. Un año mágico para los músicos ya que se crea la favorita de muchos. Un individuo de nombre Leo, Vito Cayo, solo que se apellidaba Fender, diseña la guitarra eléctrica más famosa del mundo, la Fender Stratocaster. La primera versión de Godzilla aparece, película que buscaba crear controversia ya que esta bestia es creada por la radiación de la bomba atómica en contra de Japón. Es decir, esa abominable criatura es un producto de los errores humanos. En México, Escuela para Vagabundos, se vuelve un éxito de taquilla y Katy Jurado se convierte en la primera mexicana nominada al Oscar como mejor actriz por la película Lo que la tierra hereda. RCA fabrica la primera televisión comercial a color con pantalla de 12 pulgadas y cuesta mil dólares. Un lujo para pocos. Se celebra el quinto mundial de fútbol en Suiza. Alemania Federal se corona como el ganador al vencer a Hungría 3 a 2. La selección de fútbol de México es eliminada en la primera ronda. Ya ven, y al quinto partido llegaron, caray. Ernest Hemingway gana el premio Nobel de Literatura. Así son los robots en 1954. Y así imaginaron que serían las computadoras en los hogares para el año 2004. La pelea del siglo. Más de 50 mil almas vitoreando a Raúl, el ratón Macías, nacido en Tepito con escasos 53 kilos, enfrentando a Nate Brooks. Esa tarde, el ratón Macías se coronaría campeón de peso gallo rompiendo el récord de asistencia en la Plaza México. ¡Arriba el ratón! Pero regresando al tema de Deja que salga la luna. Deja que salga la luna. Cabe mencionar que José Alfredo se la obsequia a su compadre Pedro Infante y éste la incluye en la película Los Gavilanes. Es una canción que expresa la intimidad de una pareja y la verdad hay que estar enamorados o en esa situación para poderla entender. Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. José Alfredo cantaba con vida, alma y corazón. El otro día entré a YouTube a escuchar una canción suya y ésta tenía millones de likes y como 120 dedos pa' abajo. Y yo me pregunto, ¿cómo tienes que estar para dar dislike a José Alfredo? Pero algo a lo que no le vas a dar un dislike es a mi siguiente invitada. Ella no solo es una cantante, también es compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa y en tiempos por los que atravesamos una grandiosa activista mexicana. Ella es Natalia Lafourcade, con la que hago un dueto para esta canción Deja que salga la luna. Hola Nati, ¿cómo estás? Leonel, me siento muy afortunada de formar parte de tu disco y de haber cantado juntos Deja que salga la luna, una canción bellísima que disfrute muchísimo de interpretarla a tu lado. ¿Y en qué momento decidiste que la música sería tu vida? ¿Hubo un momento en particular donde recuerdas que dijiste me voy a dedicar a esto? Sí, hubo un momento en el que la música me atrapó y donde la pude ver cara a cara pude ver su espíritu y su alma y su fuerza y no solo pude verla sino pude sentir su fuerza. Tenía 10 años y fue la primera vez que me paré en un escenario y fue justamente cantando una canción de Juan Gabriel y una canción de José Alfredo Jiménez en un evento escolar o una cosa como de esas. Y recuerdo que antes de subir al escenario he estado muy nerviosa y yo sentía que quería morir del pánico escénico que tenía cuando tenía el micrófono en la mano y ya estaba enfrente de toda la gente todo el cuerpo y todo mi ser temblaba mis manos sudaban frío yo sentía que me quería morir que me quería bajar del escenario que quería arrancar corriendo y a la mitad de la primera canción recuerdo que sentí algo que se me metió en el cuerpo fue una energía hermosa y muy potente y sentí que todo mi cuerpo se puso chinito, chinito y dije ¡ay! esto es esto es y de aquí soy y después vino la siguiente canción y dije no, por favor no me saquen de este escenario no me quiero ir jamás me quiero ir del escenario y jamás me quiero dejar este lugar quiero cantar toda la vida en este lugar. Gracias querida Nat yo también tengo algunos recuerdos de un concurso en la prepa donde tuve esa misma sensación de miedo y también de amor por lo que estaba haciendo y por el escenario muchas gracias por contarnos esto y la siguiente pregunta es ¿qué escuchaba la gente en tu casa cuando eras niña? tus padres tus abuelos tus tíos tus hermanos ¿qué escuchaban? ¿qué recuerdas? cuando era chiquita recuerdo que en casa escuchábamos mucha música clásica mi mamá me ponía mucho por ejemplo los hermanos Rincón era algo que escuchábamos mucho a mí me gustaba mucho la flauta mágica de Mozart había muchos momentitos de esta gran pieza que yo me aprendí de memoria escuchábamos mucho la música de de Bach escuchábamos mucho la música de de Brahms a mi papá le encantaba tocar Brahms y por supuesto bueno ya yo cuando fui creciendo pues escuchaba artistas como Bjork artistas como Jamiro Quay de El Aficiera bueno todavía creo que es de mis artistas favoritas Billie Holiday poco a poco fui adquiriendo como mis propios gustos musicales mucha música brasileña un poco también de rock de repente Radiohead que se convirtió como en mis bandas favoritas P.G. Harvey increíbles artistas Nat que increíble escuchar quién te gustaba y quién escuchabas y muchos de ellos también yo los admiro así que para la gente es increíble escuchar esta información de ti y pues la pregunta que sigue es una pregunta que a mí me parece muy interesante siempre hacer y a la gente también de escuchar ¿qué artistas estás escuchando ahora o qué discos son tus consentidos que te hagan enamorarte de la música cada vez que los escuchas? He estado escuchando mucho la música de Patrick Watson que es un artista canadiense a quien admiro muchísimo he estado escuchando mucho a Anderson Paak de quien estoy profundamente enamorada por su carisma y su musicalidad y su genialidad he estado escuchando mucho un pianista que se llama Joy Babin últimamente descubrí la música de una gran mujer guitarrista Elizabeth Cotton que pues es una mujer muy conocida por muchos artistas admirada por muchos artistas como Bob Dylan y pues creo que es de mis guitarristas favoritas y la he estado escuchando mucho en estos tiempos me da muchísima tranquilidad escuchar a esta mujer bueno siempre como de cajón escucho mucho la música de de Joao Gilberto me gusta mucho escuchar a Caetano Veloso me da muchísima tranquilidad me gusta mucho escuchar a mis amigos amigos que admiro mucho desde Carmen Ruiz Marían Rosy Jimena Zariñana Mon Laferte Carla Morrison me gusta mucho escuchar a mis amigas Daniela Espala Elsa y el Mar muchísimas gracias Nat se nota todo lo que escuchas en tu música es increíble eres maravillosa y me encantó haber hecho este diario contigo de verdad muchas gracias amigo pues estas fueron mis respuestas para ti con mucho amor desde casita es un placer siempre cantar contigo es increíble te admiro muchísimo admiro mucho tu música tu corazón tu alma y espero que la pases muy bonito en este nuevo ciclo en este nuevo disco que lo disfrutes mucho y que llenes de amor el corazón de muchos de tus seguidores y de tus fans que seguro van a estar felices de escuchar nueva música te adoro my friend gracias gracias mi querida Nat yo también te quiero mucho y siempre es un privilegio enorme trabajar contigo y yo los invito a ver el video lyric de esta maravillosa canción de mi nuevo disco y espero que nos veamos cuando el destino tenga ganas de juntarnos nuevamente mientras tanto cuídense y sean felices que nos vemos en el próximo video y se nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina